Ahora vamos a hacer un poco de recanear el boca de agua. ¿Ya? 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 Un poco de zapadores y un poco de agua. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que dicen? Primero está la... ¿La primera? ¿La segunda? ¿Y la tercera? La tercera es la cuarta de cortares. ¿Ya? 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 ¿Aproximamente 30 años más? Le vamos a repetir al Presidente Nacional de Bomberos de Chile que está acá con nosotros... Miguel Reyes Y su delegado nacional, vicepresidente, es Marcelo Zulia. Y también, por supuesto,